En un mundo lleno de desafíos y cambios constantes, a veces lo único que necesitamos es un poco de fe. La fe nos guía cuando todo parece oscuro, nos da esperanza cuando enfrentamos dificultades y nos da fuerza cuando nos sentimos débiles. En este momento más que nunca es tiempo de fe, fe en nosotros mismos, fe en los demás y fe en un futuro mejor. La fe nos conecta con algo más grande que nosotros mismos, nos ayuda a encontrar significado en medio del caos y nos da el coraje para seguir adelante. Así que no importa cuál sea tu adversidad, recuerda que la fe puede ser una luz en la oscuridad, un ancla en la tormenta, un faro de esperanza en tu vida. Es tiempo de fe, vive nuestro retiro virtual y mantén viva esa llama en tu corazón y compártela con todo el mundo. Con Dios podemos superar cualquier desafío que se nos presente.